Las marchas, bloqueos, movilizaciones, plantones, entre otros, de diversos sindicatos, no son la manera correcta para pedir una audiencia con el gobernador. Primero, lo tienen que ver con sus jefes directos, afirmó Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca. El funcionario estatal realizó esta declaración luego de que en días pasados el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se manifestaron en Ciudad Universitaria, congestionando importantes cruceros de la capital oaxaquena. Bueno, mire, yo quisiera primero comentarle que nosotros como gobierno, y lo ha manifestado mucho el gobernador Gavino Cue, somos muy respetuosos de todo lo que es la lucha sindical, sin embargo esa lucha sindical no puede hacer acciones que la propia ciudadanía reprueba. Ruiz Martínez mencionó que se afecta a toda una ciudad, además de que generan tráfico. Cuando se le preguntó que en los próximos días los sindicatos más importantes de Oaxaca se unirán para realizar una mega marcha, el titular de Seguridad Pública mencionó que esas movilizaciones, al igual que en el 2006, están repletas de personas ajenas a los movimientos sindicales y son las que generan desorden en los grupos de choque contra los policías. De la Secretaría de Seguridad Pública nos toca garantizar muchas cosas, nos toca garantizar la seguridad, pero también la vialidad de las personas, el respeto a las personas y no vamos nosotros a permitir que haya este tipo de situaciones, aunque sean al amparo de una movilización de carácter sindical. Jorge Alberto Ruiz dijo que se debe respeto durante las manifestaciones con la ciudadanía, es por eso que desde la dependencia que él dirige vigilará cada movimiento para mantener el clima social en calma. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.